Arpasión Es otra cosa mi amor Prometí enamorarme nunca más Pero he vuelto a caer El amor que se cruzó en mi camino No hace más que hacerme sufrir Como quisiera retroceder el tiempo Y poder evitar que te cruces en mi camino No sabes como ahora sufro Como sufro por ti Prometí enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer El amor que se cruzó en mi camino No hace más que hacerme sufrir Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy muriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy muriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!